Hay una canción que yo soy por seguro la va a hacer suspirar y suena en estos momentos ¿A qué has venido? Éxito de temporada la canción más solicitada a nivel nacional Tú sabes quién es ¿Quién es? Es Dennis Guerrero Inspiración y ritmo En su grupo No quiero sufrir así No merezco llorar por ti Me llagas de invólcame Tú no sabes cómo volver Pero todo queda aquí Por más que duela el corazón Buscaré felicidad Con un verdadero amor Buscaré felicidad Con un verdadero amor ¿Dónde está la mujer? Es un grito Vamos a cantar con todo sucede mi gente Alberto Milgarejo Ámbar Producciones dice ¿A qué has venido? Si yo no te amo Viste el pasado que me hizo sufrir ¿A qué has venido? Si yo no te amo Ya te olvidé Y soy feliz De verdad ¿A qué has venido? Si yo no te amo Viste el pasado que me hizo sufrir ¿A qué has venido? Si yo no te amo Ya te olvidé Y soy feliz De verdad Ya te olvidé Y soy feliz De verdad El grito de la soltera Tanto me siento sufrir Al engañarme otra vez Ahora que quieres de mí ¡Lárgate de aquí! Ya no te quiero ver nunca más Nunca más No quiero subir así No merezco llorar por ti Me encargaste otra vez No sabes cómo duele Pero todo queda aquí Por más que duele el corazón Buscaré felicidad Con un verdadero amor Buscaré felicidad Con un verdadero amor ¡Arriba la cervecita! ¡Me vas a dar la cervecita! Todo el mundo arriba Y yo sé que usted la sabe Se la sabe Si yo no quiero que la cante conmigo Ok ¡Mi Perú! ¡Lima! ¡Canta y dice! ¿A qué has venido? Si ya no te amo Viste el pasado ¿A qué has venido? Si ya no te amo Viste el pasado Y el beso sufrir ¿A qué has venido? Si ya no te amo Ya te olvidé Y soy feliz De verdad Ya te olvidé Y soy feliz De verdad Para el Club de Max Oficial Sanfilo Sensual Para las chicas del Club de Max Para Yericita Y el de Olano Para Yeri A ver ustedes Lima Canta y dice ¿A qué has venido? Si ya no te amo Viste el pasado Que me hizo sufrir ¿A qué has venido? Si ya no te amo Ya te olvidé Y soy feliz De verdad Ya te olvidé Y soy feliz De verdad En el amor Y amor Tú ya no estás Tú ya no estás Nunca más Nunca más ¡Escucha! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! ¡Muchacha! ¡Bonita! ¡Y ven! ¡Y dame! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Yo lo quiero! ¡En la brotita! ¡Y con la iguita! ¡Gue, gue, gue! ¡Eso es su grupo! ¡Eso es su grupo! ¡Eso es su grupo! ¡Aplausos! ¿Dónde está la gente que se va a amanecer bailando? ¡Salta!